Hola, soy Chepe Carlos de ALSWB, bienvenido a nuestro video especial de Halloween donde veremos cómo hacer un proyecto muy interesante y muy fácil de hacer en esta ocasión haremos una calabaza de seguridad en la cual nos vaya a informar cuando alguien venga a robar nuestros dulces o entre a nuestra habitación sin permiso delicado por lo cual necesitaremos diferentes componentes y este proyecto será hecho en este video por lo cual acompáñenme en esta versión especial de ALSWB en Halloween primero definamos quién necesitamos obviamente fuera de la calabaza que alguien un mayor de edad que la corte y la prepare necesitaremos unos cuantos componentes totalmente sencillos de proceder necesitamos un SP826 vamos a usar cualquiera que deseemos en mi caso voy a usar el de SPARTFORM usted puede usar el que más le convenga necesitamos un sensor que nos permite saber si hay alguien cerca de nuestros lugares delicados y también necesitamos unos leds para poder darle más espanto si no desean poner los leds está bien no pongan los leds para que no sepa la gente que está censando en este caso quiero que se vea por lo cual he puesto algo exagerado pero usted perfectamente lo puede ocultar es decir, nadie sabrá también he puesto unos stickers sobre los leds que vienen incluidos sobre labor para que no se enciendan y no arruinen la sorpresa cuando sean detectados en este caso nos va a mandar un mensaje a nuestro celular mediante telegram veamos cómo está este proyecto aquí tenemos el diagrama el cual muestra las condiciones que son nada del otro mundo para ustedes que son unos expertos en electrónica vamos con un código vacío para que ustedes puedan detener si necesitan cargar el diagrama o cualquier cosa de esta noche por ver en la descripción en la parte de abajo estará toda la documentación para que ustedes lo puedan hacer también bueno, lo primero que vamos a hacer es declarar las variables que hemos utilizado necesitamos los pines para el sensor ultrasonico necesitamos también definir los leds que estamos utilizando después de haber creado los pines tenemos que inicializarlos debemos inicializarlos en esta etapa como salidas entrando dependiendo cada uno para que nunca ha usado un ultrasonico lo que hace un ultrasonico es tirar un sonido este sonido cuando rebota y regresa al receptor podemos saber cuánto tiempo ha tardado en enviar y recibir el sonido por lo cual podemos determinar en base a la viscosidad de cuánto tiempo tarda en venir a ir calcular cuánta distancia estamos del objeto no es preciso ni es que tiene un tubo que se abre bien amplio no es sumamente recto pero es sumamente eficiente para proyectos simples como el que vamos a hacer hoy necesitamos también abrir la comunicación serial para poder depurar nuestro código y ver si todo está funcionando correctamente es lo primero que vamos a abrir no usamos 9600 como siempre lo hacemos porque el SP es un poquito más rápido por lo cual 9600 es un poquito muy lento para usarlo con el SP pero conviene una velocidad mucho más alta lo primero que vamos a probar es el sonido de distancia para ver que funciona correctamente y calculamos la distancia haré una función en la cual calcular la distancia que lo que hacemos aquí es apagar el trigger encenderlo de un solo y apagarlo bien pero bien rápido con lo cual vamos a hacer un pequeño pulso de sonido que va a salir hacia fuera después vamos a esperar o calcular cuánto tiempo regresa ese pulso y en base a eso podemos decir la distancia es tanto y no apaguemos y encendamos primero el trigger después de haber apagado y encendido el trigger tenemos que calcular cuánto tiempo regresa esto ¿dónde vamos a recibir esto? en el pin de eco por lo cual usaremos una función especial también noten que no hemos usado delay sino micro delay que es una función para hacer un delay aún más corto por lo cual no queremos tardar mucho en mandar sonido y tener un montón de problemas con el ruido con pulse in vamos a poder calcular cuánto tiempo tarda en regresar y que se ponga el pin de eco en alto cuánto tiempo ha tardado en mandar y recibir la señal al objeto como lo que queremos es regresar el velocidad o el tiempo que está en ir y regresar como se tardó un tiempo en ir y regresar es dos veces porque queremos una vez el viaje primero dividimos entre dos tenemos que dividirlo entre la viscosidad del aire que es en este caso 29 y no con este tema ya devolvemos directamente cuántos centímetros está la distancia imprimimos esto en las comunicas en el loop para ver si está funcionando correctamente ahí estamos en una prueba y estamos imprimiendo en el puerto serial con 500 segundos en cada prueba subamos de código y probemos si funciona correctamente veamos si sirve seleccionamos en herramientas el SP que ustedes tengan en este caso tengo un Sparzo, un Tinder y recuerden seleccionar correctamente el puerto después de lo que habrá subido abrimos la comunicación serial y nos dice la distancia yo la tengo aquí exactamente enfrente a mí puedo moverme la mano para poder bajar la distancia será para atrás, bajar la distancia tiene un rango realmente decente de 1 o 2 metros a 4 más o menos pero no lo consideren mucho eficiente lo que vemos nosotros cuando alguien pasa enfrente de ella nos manda una señal por lo cual vamos a esta distancia para calcular nuestros puntos a veces se equivoca porque no encuentra o el sonido no regresa correctamente por lo cual hay que tomar también esto en cuenta para solventar diferentes problemas en el futuro ya habiendo calculado la distancia y tenerla correcta hagamos la parte más importante del proyecto que es enviarla vía wifi cuando alguien se acerca demasiado a nuestro cuarto o algunos dulces en esta calabaza por eso usaremos algo que hemos gustado mucho en otros videos que es MQTT MQTT te permite mandar mensajes a través de un tópico por lo cual podemos utilizarla en esta ocasión usaremos la librería Sub y Pub que está dentro del Arduino para descargarla no tienes que crear esta librería es muy fácil se van a se van a programa incluir librería gestor de librerías buscan Pub y Sub y esta librería que vamos a cargar Pub y Sub Client es lo que vamos a utilizar nosotros para poder hacer esta demo yo ya tengo instalado pero cuídense que ya tengo instalado voy a abrir el ejemplo para utilizarlo de referencia para ir copiando y pegando el código vamos a archivo ejemplo buscan la librería Pub y Sub yo tengo un montón de librerías instaladas y abran el ejemplo que dice sp8266 este ejemplo nos permite mandar a través de un tópico información muy útil para poder comunicarla con mensajes en este caso el manda y recibe en nuestro caso no importa mandar información cuando encontramos a alguien que se acerca demasiado por lo cual copiaremos algunas partes que son importantes para nosotros necesitaríamos librería por lo cual lo primero que voy a copiar y lo pones en la parte de arriba necesitamos la información del broker la contraseña del wifi y la nombre de la red a la cual vamos a conectarnos en mi caso poner la información de mi red en caso del local de ALSOLV que es el teléfono de acá 25, 26, 48, 27 este año nos quiere llamar añadimos los objetos necesarios para poder levantar la librería necesitamos la conexión con el cliente y un mensaje para poder mirar nuestro mensaje cuando ya encontremos algo y ahí se acercó a verlo necesitamos también inicializar algunas cosas más que todo el wifi y la comunicación serial y también la conexión con el servidor MQTT por lo cual vamos a copiar también esta parte del ejemplo la función que tienen aquí para inicializar el wifi está correcta por lo cual me la voy a copiar y me la voy a traer secuestrada veamos por un momento que funciones con el servidor de MQTT que estamos haciendo son dos una es conectar al servidor por el puerto 183 este es el puerto que se usa para MQTT y dos este Calvac Calvac es una función cuando hay información va a ser llamada para poder leerla en otro caso no la vamos a utilizar mucho pero siempre es necesario tenerla por cualquier cosa que necesitamos en el futuro el servidor que vamos a usar nosotros en este caso es broker.mqtt-dashboard voy a notar nuestro propio servidor usar otros y solo es necesario aquí cambiarlo internamente voy a copiar y pegar el Calvac para dejarlo ahí por si necesitamos en el futuro alguna parte del proyecto pero en nuestro caso no usaremos Calvac porque no nos recibiremos información solo enviaremos cuando alguien se acerque a nuestros dulces si nos vamos ahorita hacia el loop veremos que hay unas cuantas funciones que necesitamos también copiar en este caso reconectar reconectar nos conecta al servidor mqtt con lo cual voy a copiar esta parte inicial y la voy a pegar dentro de mi loop y voy a borrar lo que tengo dentro del loop y lo voy a pegar lo que hacemos aquí es si el cliente no está conectado si no hemos pegado a la mqtt conectarse por favor y después sigue quedando si el cliente está conectado a la mqtt no va a ser necesario volver a conectarnos necesitamos ir a copiar esta función que se llama reconect busquemos como esta la voy a copiar y también la voy a pegar dentro de nuestro código para poder utilizarla estudiamos esta función más a profundidad porque puede ser algo confusa reconect primero ves si está conectado intenta él hasta que se conecte al mqtt se va a salir de acá y va a seguir con el código por lo cual si no tiene mqtt no funciona correctamente manda un mensaje intenta conectarse con mqtt esta línea es súper mega importante si ustedes vean este mismo nombre que en este caso es sp82client y si alguien más usa ese mismo nombre en la red de mqtt van a tener conflictos con él porque están identificarse con el mismo nombre por lo cual cámbienlo para cada uno de sus demos pongan un nombre creativo pongan una forma que nadie más se le ocurre en mi caso le voy a poner al soler calabaza porque si alguien más utiliza el celular calabaza tiene un problema pero si ustedes ven que tienen problemas se conectan cada rato por favor cámbienlo de nuevo para uno que sea suyo único si a usted no le gusta esto ponen a su propio servidor mqtt y así van a evitar que tengan otro más conectado a la parte suya con el mismo nombre después dice se va a conectar va a mandar un mensaje de hola mira que acabo de llegar en este caso el mensaje out topic esto nos vamos a ocupar nosotros y después se suscribe a otro tópico tampoco va a necesitar no suscribirnos solo vamos a mandar cuando estemos listos para enviar y si no se lo va a conectar va a agarrar 5 segundos de espera y va a intentar de nuevo y de nuevo hasta que se conecte correctamente que está bien por nosotros en este proyecto algo que no hemos hecho y que sería bueno utilizar tenemos unos led indicadores en este caso los led que están en los ojos de nuestra calabaza vamos a usarlos para ver si estamos aún ya listos y no está aún se está conectando a nivel de wifi y a nivel de mqtt por lo cual los dos leds los voy a encender y apagar para ver si están listos o no el wifi y el mqtt voy a copiar el código este y dentro de wifi voy a apagar y encender un led en una velocidad lo que he hecho en esta ocasión es cuando el web está conectando enciende y apaga el led cada medio segundo y cuando está conectando el mqtt se enciende y apaga cada segundo por lo cual se va a ver mucho más lento cuando esté mandando mensajes y vemos aún se ha conectado el mqtt o se desconectó porque está pipiando como loco la calabaza veamos más importante nuestro proyecto que es enviar un mensaje cuando alguien se acerca por lo cual vamos a hacer si es menos que un valor en mi caso voy a poner 500 que serían centímetros voy a enviar el mensaje por mqtt como se envía un mensaje por mqtt muy fácil aquí tenemos la estructura voy a copiar esto nada más para tenerlo de referencia tenemos a cual variable le vamos a caer primero tenemos mensaje msg después vemos cuantos caracteres queremos editar máximo tenemos un texto y después el valor que queremos insertar en ese texto esto es una preparación del mensaje para que podamos enviarlo más fácilmente msg para demostrar cual sería el nuestro el nuestro diría alguien a cierta cantidad de centímetros y en vez de valor pondríamos aquí distancia y para enviar este mensaje lo hacemos de la siguiente manera ponemos cual tópico queremos enviarlo y el mensaje queremos enviar el tópico es el lugar donde vamos a publicar esta información y nuestro otro programa va a leerla en este caso voy a poner a lslb calabaza para saber que es el tópico que utilizar yo puedo utilizar tópicos únicos porque si hay más todos esos tópicos tal vez la otra persona publique sobre él o como siempre levanta su propio servidor o broker y así van a evitar que más personas lo utilicen su información para no estar enviando tan seguido tan frecuente los datos voy a poner un delay si en dado caso lo encontramos para que no esté enviándolo espaneándolo puedo así decirlo en mi caso voy a poner 10 segundos pero usted puede poner la cantidad que usted quiera no tengo 10 segundos porque el mío es demo por lo cual no me importa me envía el carácter verifiquemos si el código es correcto o tenemos que ver si a reparar alguna información todo se ve bien subámoselo al sp sería bueno publicar la distancia o monitorearla en el puerto serial porque queremos depurar eso lo voy a poner de nuevo todo eso son modelos probemos si funciona bien que no está funcionando correctamente ahí dice que envió el dato en 10 segundos más debería volver a intentarlo ahí está la distancia es mayor que 50 cuando la distancia es menor que 50 envía el dato y se tarda 10 segundos en volver a intentarlo como podemos ver si esto funciona se dirá podemos usar mosquitos ahora vamos mosquitos con mosquitos que es un programa que existe en nuestra computadora para poder probarlo vía terminal podemos ver si están cayendo mensajes a través de algunos tópicos hay que darle en "-H", el nombre del servidor que en nuestro caso se llama el servidor se llama aquí está broker.nach menos el tópico o el mensaje que estamos leyendo en nuestro caso se nos ha puesto ahora se lo ve calabaza ahora puse más calabaza con Z en Z no sé como estoy solito ahorita voy a seguir con que con S pongan en los comentarios abajo si es con Z o con S calabaza porque no estoy seguro me manda pero me manda mala información creo que voy a borrar distancia en una variable para no tener que colgar en cada lado sobre todo no le gusta ya fue una correctamente cometí el pequeño error aquí es "-D", para poner un dígito si lo vemos acá ya vemos que no tenemos correctamente la información que es de 24 centímetros me voy a alejar para que deje de mandar información pongo la mano y me queda en un solo que está alguien a 20 centímetros obviamente eso nos sirve por sí mismo ahora hagamos la explicación para que nos caiga nuestro celular cuando alguien se acerque a nuestra calabaza para hacer la aplicación vamos a algo llamado Node.js Node.js es un lenguaje de información para hacer aplicaciones del lado del servidor usando JavaScript en anteriores veces ya hemos hecho videos por ver en las cartas de arriba si quieren hacer esto más lentamente iremos un poquito rápido para poder terminar este proyecto y hacerlo funcional en nuestro terminal tenemos que ir a la carpeta donde tenemos nuestro proyecto en mi caso es una dirección bien larga por lo cual me disculpa por eso ahora voy a crear la carpeta donde voy a hacer mi proyecto dentro de la carpeta que ya creé y también entré dentro de ella voy a ejecutar el comando npn init que es para inicializar me aporté la información de mi programa le voy a poner que se llama calabaza inteligente y otra información necesaria todo lo voy a poner por default excepto el autor le voy a poner chefecarlos y seguimos y nos mostrará esta información que es un resumen le decimos que sí ya tenemos listo creado el paquete que es nada más para decir cómo va a estar siendo el programa voy a usar mi editor en este caso se llama Atom usted puede abrir el editor y darle archivo a abrir yo suelo poner Atom punto porque estoy en el terminal me lo abrí dentro de la carpeta entonces tengo el archivo que acabo de crear este archivo se dice la información que vamos a crear hace poquito vamos a crear un archivo llamado index.js y este index.js va a poner nuestro código que va a poner este código no se preocupe vamos a usar un tutorial para utilizar esto vamos al navegador y ponemos npm.js que es el lugar para encontrar paquetes para el nuevo js voy a poner para Teleron y vamos a instalar en mi caso el nuevo Teleron Bot aquí hay un montón de librerías ustedes pueden seguir buscando un montón de cosas para diferentes proyectos me dice cómo se instala que aquí está el comando voy a copiarlo y lo voy a pegar dentro de mi terminal mientras que está instalando vamos a copiar el ejemplo que este es el ejemplo que está acá voy a copiar todo esto y lo voy a pegar dentro de mi editor para que sea más fácil de leerlo voy a quitar todos los comentarios que son los que están con pleca pleca que son explicaciones para los humanos igual solamente una función que es la que necesitamos para este video ahí tenemos el código reducido de lo que hemos necesitado ahorita necesitamos un token vamos a crear ese token ahorita rápidamente entramos entramos a Teleron y nos vamos a hablar con el chatbot usando la Teleron de nuestra computadora lo puedo hacer perfectamente dentro de mi celular pero ahorita vamos a usarlo con la computadora porque podemos verlo tranquilamente buscamos el botfather aquí está el botfather en el botfather podemos hacer diferentes comandos le voy a pegar pleca new bot me pregunta cómo quiere que se llame el nuevo bot cuál es el nombre yo pongo en este caso al otro lado calabaza con s en los comentarios pongan cómo se ponen porque creo que está mal escrito me pregunta cuál es el username el username debe terminar con bot por lo cual pongan siempre al finalizar bot vamos a poner a a a a a a a a t a a Ya sea con nuestro celular O la computadora Podemos chatear con este bot Cualquier persona en el mundo En este momento En este caso El bot no hace mucho Pero probámoslo ahorita Como está Ahí está Le volvemos a iniciar Le voy a decir hola Y él me responde Como recibe tu mensaje Vemos que hace el código En este caso Cuando alguien le dice hola Él solo responde Con el mismo mensaje En este caso No queremos mandarle mensajes al bot Queremos que él nos mande a decir Cuando alguien entra En nuestra propiedad Necesitamos el ID El ID único entre nosotros Y el bot ¿Quién es? Es el chat ID Que es este que está acá Este chat ID Lo voy a imprimir En la comunicación serial Voy a saber el código Lo voy a acudir de nuevo Y cuando yo hable con mi bot Me responde igual Pero en la terminal Me dijo que Mi ID único Entre yo y el bot Es el 30085334 Voy a copiar este número Y lo voy a guardar Dentro de mi código Bar Y le voy a poner ID secreto ¿Cómo enviamos mensajes? Porque ya te recordemos Es bot.setMention El ID Y el mensaje que vamos a enviar Ahora incluyamos Lo de MQTT A este código Que ya vamos trabajando Lo mismo Vamos a la página Y buscamos aquí MQTT En este caso Vamos a ser la primera Que está en la lista Pegamos el comando De instalación Que está acá Lo pegamos en la terminal Y aquí está el ejemplo Vamos a copiar Parte por parte Lo que necesitamos Para pegar nuestro código Voy a copiar La primera parte La librería Y la creación De la conexión En este caso Dice Test.mosquito.org Que es otro broker Que no usamos nosotros Tenemos que poner aquí El broker que estamos usando nosotros En nuestro caso Hemos puesto Que se llama MQTT Dashboard.com Al principio Ponemos MQTT Dos puntos Porque es el protocolo Que vamos a utilizar Lo que vamos a ver Así Copiamos la función OnConnect Cuando se conecte Que se active Y también copiar la función OnMessage Y ahorita la vamos a editar Para nuestros fines malvados Tenemos aquí Las dos funciones Más principales OnConnect Cuando hay un mensaje Cuando se conecte Que se conecte A un Se suscriba A este tema Y manda un mensaje En otro caso No queremos eso Queremos que se suscriba A L0B A calabaza Con S Y que nos mande Un mensaje de hola Y queremos Cada vez que venga Un mensaje Que nos mande Por Telegram Que alguien Ese mensaje Vamos a copiar Este código Y cuando recibamos Un mensaje Queremos mandar Así Vamos a poner aquí El mensaje Mi amo Alguien llegó Que nos diga Él Que alguien llegó Y que nos mande El mensaje Que le cayó Él Para que podamos Confirmar Y a quien Se lo vamos a mandar En este mensaje Al ID secreto A este ID Que tenemos De arriba Que hace un rato Conseguimos Cada vez que nos llega Un mensaje Por MQTT Vamos a decir Mi amo Alguien llegó Y va a mandar El mensaje Que está aquí Probemos esto Si todo funciona Correctamente Todo se ve muy bien Deberíamos recibir Mensajes Ya Escrito diferente A él Se lo ve Calabaza Creo que tampoco Con B mayu B más grande Pongan en los comentarios De nuevo Cuál es la manera Correcto Bueno Probemos otra vez El código Ya debería funcionar Si no encuentro Otro error En que carla Chivo Ya me cayó En mi celular Ese mensaje Que alguien llegó Ahorita Ah Comentí un pequeño error Acá Aquí mato al cliente Por lo cual Esto no debería estar Queremos que el sistema Este continuo Y te mandando mensajes Cada momento Gracias a que se está Suscribiendo Aquí a mitad De una grabación No quita eso Disculpen A ella me cayó Ahorita un mensaje Veámoslo aquí Para que ustedes lo puedan ver A ella me cayó Otra vez otro mensaje Y cada vez que alguien Pase cerca Cada vez que alguien Pase cerca Se va a mandar otro mensaje A ella me cayó Y tenemos nuestro sistema Seguridad Con una calabaza Inteligente Usando MQT NodeJS Y un montón de tecnologías Que les puede pasar genial Si les gustó este video Denle las manos Para arriba en YouTube Por pongan ¿Qué les pareció Una calabaza Con un SP a bordo Y si les gusta este video Recuerden que publicamos Todas las semanas Y hacemos streaming Los viernes Por lo cual No se lo quieran perder He aguantado esta máscara Casi dos horas Por lo cual Denle manos para arriba De nuevo a esa cosa Y suscríbanse Aquí hay unos cuantos videos Quise ser acá Que Una con el algoritmo Y aquí está El último video de Halloween A ver si les gusta Y nos vemos en el próximo video Soy Chepe Carlos Otra vez de Ah, él se lo ve No vemos en otro video Adiós Hadiós No vemos en el próximo video